Ayer domingo 14 de abril, Tafaya volvió a recordar a todas las personas represaliadas por defender la República. El monolito de la memoria sirvió de lugar de reunión para llevar a cabo un sentido homenaje. El sonido del chistu al son de la Guria Unac abrió la mañana del domingo en la piedra de la memoria de Tafaya una pequeña ofrenda foral organizada por la Asociación Cultural Altafaya. Este acto sirve para recordar a todos los tafayeses y tafayesas que proclamaron la República y por ella trabajaron, lucharon, sufrieron y muchos murieron. Tras las palabras de José María Esparza, miembro de la Asociación Cultural Altafaya, los dancharis bailaron un emotivo aurrescu. Y tras él, los chistus continuaron tocando primero la Internacional y como colofón el Guernica Co. Arbola. Un cartel anexo a esta piedra de la memoria tafayesa recuerda que es un homenaje a cuantos tafayeses y tafayesas defendieron valores republicanos. El comunal, las libertades vasco-navarras, la solidaridad internacionalista, la igualdad social y de género, la paz, la democracia y sufrieron por ello.